Izmihan Kaya Sultan nace en el año 1633 en Estambul, Imperio Otomano, actual Turquía. Era la hija de Sultan Murat IV con Ayse Haseki Sultan. Su padre era el sultán del Imperio Otomano y su madre Haseki, por lo cual ella tenía una posición privilegiada, pero no le duraría mucho. Esto por la muerte prematura de su padre cuando tenía tan solo 27 años. La pequeña solo tendría 7 años cuando esto pasó. Su padre no había dejado un heredero varón vivo, por lo cual el nuevo sultán era el hermano de Murat, Ibrahim. La pequeña tuvo que dejar de vivir en el Topkapi para irse a vivir al Palacio Viejo. Sin embargo, visitaba con frecuencia el Palacio de Topkapi, ya que se cree que era la nieta favorita de la sultana Kosem. Era frecuente casar a las pequeñas sultanas a muy corta edad. Con tan solo 11 años se casó con Melek Ahmed Pasha. Su esposo tenía entre 40 a 50 años. Las sultanas de sangre tenían un privilegio que era poder decidir si tenían o no intimidad con sus esposos. Incluso podían vivir separados. En el caso de esta sultana, ella fue muy hostil con su esposo y se cree que no consumó su matrimonio hasta 7 años después. En el año 1652 nació su primera hija, llamada Afife Fatman Hanin. Esta vivió muchos años hasta 1727. En el año 1654 nace su segundo hijo, Abdullah, pero este nace prematuramente y no vivió ni un día. Era una de las sultanas más ricas, pero en el año 1647 fue humillada por su tío, el sultán Ibrahim I, ya que fue obligada a servir como si fuera una criada a la favorita de este, llamada Teji Humashah sultán. Según el sultán, no la habían atendido bien y fueron expulsados a Edirne. Sus tierras y joyas fueron confiscadas para dárselas a Teji Humashah sultán. Sin embargo, el sultán Ibrahim I tenía problemas mentales, por lo cual un año después fue depuesto y ejecutado, por lo que la sultana pudo volver a la capital. Su esposo la describe como una mujer muy inteligente y cuidadosa, leona, furiosa como su padre y benefactora. Nuevamente se embarazó en 1658 y en 1659 dio a luz a una niña con nombre desconocido, ya que a esta bebé se le pone fulane y fulane se pone cuando no se sabe realmente cuál es su nombre verdadero. Hubo dificultades en el parto, ya que la placenta quedó dentro de ella. Se hizo de todo para tratar de sacarla, incluso se untaron las manos con sustancias resbalosas y las introdujeron. En un intento de sacar la placenta, se dice que los gritos de la sultana retumbaban en las paredes. Se cree que en los intentos de sacarle la placenta, más bien lo que sacaron fueron parte de sus órganos. Ante toda esta situación tan desgarradora, falleció el 28 de febrero de 1659, entre los 25 y 26 años. Fue enterrada en la mezquita de Santa Sofía, en el mausoleo de Ibrahim I. Su esposo se volvió a casar en 1662, pero tuvo un matrimonio infeliz. Aún se guardan pertenencias de ella en el palacio de Tokcapi. La bebé que tuvo fue enviada a vivir con su abuela, no con su padre ni con su hermana mayor. Sin embargo, pocos meses después, esta falleció. Su única hija sobreviviente, Afife Fatma Hanin, se casó con Suleiman Pasha. Fue madrastra de los hijos que tenía con un matrimonio anterior, pero ella no tuvo hijos propios. Se cree que era estéril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!